de Santa Regina, bueno, para preguntar cómo está la situación allí y bueno, también estábamos comentando las palabras de la directora provincial de gestión de riesgos y emergencias, Vigilina Laino, que habían enviado como comunicado anoche. Jorge, buen día, Gabriel Núñez te saluda. Hola Gabriel, buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar al aire con ustedes nuevamente y bueno, sí, un poquito, ya estamos tan acostumbrados, que estamos un poco como olvidados acá en este rinconcito, y que venga esta señora. Me calentó mucho, y ahora te voy a explicar por qué la calentura mía de lo que dice esta señora, Virginia Laino, que está en una dirección de la gobernación en la provincia de Buenos Aires y que no sabe dónde queda ni siquiera cómo queda Santa Regina y quién están trabajando y quiénes no. La calentura es porque dice anoche en un reportaje que le hicieron después de los reportajes que hicieron en Coronel Chalón, a toda la gente de Chalón y todo lo demás que se pudieron expresar y todo lo demás. Cuando nombraron a Santa Regina, dice no, nunca estuvo aislado Santa Regina, nunca estuvo aislado y lo peor que dice, dice que hay gente de ellos trabajando en el camino para dejar el camino en condiciones para que hoy, creo que entre un animojo, un móvil, no sé lo que dijo en ese momento. Y bueno, yo digo, la señora no tiene vergüenza, la verdad no tiene vergüenza. El camino lo están arreglando la gente de Santa Regina, con pala, con pala de punta, pala ancha, van con bombas, desagotan los pozos, están limpiando las alcantarillas. Gente del pueblo, desde chicos, te digo, desde chicos de 12, 13 años, 14, con una pala, hasta gente grande y mujeres y chicos, para que Santa Regina tenga una salida. Es así nomás lo que te digo, Gabriel, y eso es lo que más indigna que una directora, bueno, vos lo nombraste, que es largo el título que tiene, bueno, diga que Santa Regina nunca estuvo aislado, como diciendo, está todo bien, tenemos todo controlado. Si no hemos exigido por esta gente que ya van tres días que están trabajando y están colocando las alcantarillas ellos mismos, las alcantarillas las están colocando la gente de Santa Regina. Tengo entendido que incluso compraron de bolsillo, digamos, de plata propia, algunas alcantarillas y bueno, y el trabajo sí lo llevan a cabo sin ningún tipo de ayuda oficial. Qué barro, qué barro. No, las alcantarillas creo que estuvieron hablando un poquito con la gente de creo que la cooperativa vial, que tenía algunas ahí en Cañán Seca, que las están trayendo. Bueno, después lo que es Mano de Oro está haciendo todo ello, la gente del pueblo colabora con lo que puede, algunos con nasta para las bombas, otros con bebida, el otro con comida, están alcanzando comida para que ellos, porque salen a las ocho de la mañana y vuelven a las ocho de la noche, o sea, son doce horas que no paran al rayo del sol. Yo los cargaba ayer, digo, qué lindos vacaciones han tenido, todos tostaditos y todo lo demás, porque la verdad, viste, y lo hacen sin ningún interés político, sin ningún interés, porque ahí vos ves gente de todas las fracciones políticas, o amunado para que la gente de Santa Regina tenga una salida digna, o sea, para poder salir, y hoy mirando el cielo, porque acá estaba lloviéndose un rato, y viendo que no llueva más, para que el camino resista un poco más y que se puedan hacer todos los trabajos, porque lo que se está haciendo es mínimo, ¿no es cierto?, se está sacando el agua, se está reprenando la gente de la cooperativa avial que puso una palita ahí para poder reprenar algunos pozos y todo lo demás, así que es lo mínimo que se pueda hacer, si llega a llover mucho, por supuesto, que a lo mejor se va a complicar, pero ya los pozos están tapados, la mayoría desagotados, que es un avance muchísimo grande, y en tres días vos fijate todo el trabajo que se ha hecho, se han limpiado alcantarillas, se han hecho trabajo que decís, bueno, uy, Dios mío, fijate lo que ha elaborado esta gente, y que salga una tipa de este tipo y que te diga esto, te indigna, a mí me indignó, te digo la verdad, y la verdad que no, 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 me da bronca, me da bronca, Gabriel. Jorge, te consulto acerca de la delegada, que había rumores, comentarios que indicaban que quizás dejaba su cargo en la delegación. Sí, fue el rumor que circuló desde el día domingo aquí en Santa Regina, hasta ahora está al frente de la delegación, según se dice, ella presentó la renuncia, pero no ha sido asistada, pero está todavía al frente de la delegación, así que no sabemos bien a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, Gabriel. Todavía ya está a cargo de la delegación de Santa Regina, y tomando las decisiones del caso. Sí, exactamente, está dando las órdenes y todo, así que hasta el día de ayer estaba al frente de la delegación, así que no sé qué es lo que irá a pasar y no sé qué. Uno siempre espera la versión oficial, porque si es cierto, si no es cierto, porque uno muchas veces está ahí con la incógnita de qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa en Santa Regina, pero bueno, esperemos unos días más a ver qué es lo que puede suceder. El desgaste está, por lo que uno charla con el llegado, con gente que está ahí, el desgaste está, con este tema de la inundación y todo lo demás, llega a esto, ¿no, Gabriel? Porque son un montón de meses que venimos con esto y que a lo mejor al no recibir apoyo desde la municipalidad llega a este momento de decir, bueno, me voy. Pero bueno, eso no se comenta nada, y bueno, vamos a esperar la versión, como decimos siempre, oficial para que nos comenten qué es lo que pasa. Hablamos con Jorge Leani de FM San José de Santa Regina. Bueno, llovió, sigue lloviendo, ¿cómo está el clima hoy? Bueno, da lluvia también para los próximos días, para toda esta zona. Sí, el panorama no es muy alentador, ¿no?, en lo que es clima, ¿no? Pero bueno, esperemos que se equivoque, no se han equivocado muchas veces. Acá cayó un chaparrosito apenas nomás, que una regada, como decimos en el campo, está nublado, está encapotado, pero bueno, ojalá que sea poca la lluvia, que permitan hoy y mañana también, si va a colocar otra alcantarilla. Si el tiempo lo permite, el tránsito va a estar cortado en el camino a Cañada Seca, como estuvo ayer en algunos momentos, para colocar una nueva alcantarilla. Creo que esto va a ser entre las 9 y las 12 del mediodía, una cosa así, para que gente que sí tiene que venir para acá tenga precaución, ¿no?, de no transitar en ese horario para no tener que esperar, ¿no es cierto? Se va a colocar una nueva alcantarilla en otro sector cercano, a la que se colocó en el día de ayer también. Así que bueno, es una información que le damos para aquellos que deban transitar por el camino de Cañada Seca a Santa Regina en la mañana de hoy, ¿no? De 9 a 12, es muy posible que si el tiempo acompaña, va a estar cortado el camino para la colocación de esta nueva alcantarilla por la gente de Santa Regina, ¿no? ¿Ustedes estuvieron con el equipo de vialidad, con la gente de la provincia que estuvo por la zona, por Charlone? No, 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 estuvimos en el día de ayer, vos sabés que para ir a Charlone nosotros tenemos que salir por Cañada Seca, la única solución que tenemos realmente es esa, la salida, y ayer se estaban colocando las alcantarillas, así que no pudimos ir en la mañana de ayer cuando se citaba la gente para estar con, también con la gente de TN también, si era posible, si pudieran venir a Santa Regina, la única salida que tenemos a Charlone es con una zorrita del ferrocarril cuando la persona, que es un particular, está disponible para llevar a la gente a hacer algún trámite al banco, algún trámite a Cañada, a Coronel Charlone, pero bueno, mientras tanto no tenemos otra solución, no tenemos otra salida para la Charlone que no sea ella por Cañada Seca, ¿no es cierto? Y gente de vialidad, bueno, anuncian que si no estaba ayer iba a estar por ahí tratando de colaborar, imagina uno con el camino. Ojalá, ojalá que vengan y que se pongan las pilas una vez por todas, porque ese camino es un camino provincial, corresponde a vialidad y todo lo demás. Se nos dijo ya hace mucho tiempo que iban a venir, y ya hace un mes de atrás, que iba a venir una retrocavadora impotente, una retrocavadora grande, con camiones y todo lo demás. Creo que los únicos camiones que veo son los de la cooperativa vial, que tiene contratado Cañada Seca, que le está ayudando a copiar tierra a los chicos estos que están trabajando en el camino, como te digo. Hubo un camión ahí que no se hiciera de vialidad o que quedan de vuelta por ahí, pero no más de eso, no más de eso. Acá gente de vialidad no se hizo presente todavía hasta el día de ayer, así que esperemos que vengan y que tomen las cartas en el asunto. Se prometió que la única salida que íbamos a tener en Santa Regina y que iba a estar viable a la Cañada Seca, pero por lo visto hasta ahora no, está siendo viable gracias a la gente, ya te vuelvo a repetir, a gente de Santa Regina que tomó las cartas en el asunto el domingo y decidió ir el lunes a las 8 de la mañana a empezar a hacer a palas, a palas anchas, a palas de punta con bombas particulares de fumigador y todo lo demás, a desabotar pozos y todo lo demás. Así que hasta ahora ojalá que vengan, ojalá que vengan y que por lo menos hagan algo por lo menos por Santa Regina. Jorge, muy amable como siempre por atendernos, por contarnos la realidad de lo que sucede allí en Santa Regina y bueno, más de un año que la vienen luchando, la vienen peleando y ha quedado aislado varias veces en este año, ¿no? Seguramente, seguramente, ojalá que sí, que esto mejore. Siempre uno es optimista, ¿no es cierto? Pero ya llevamos más de un año, más de un año y seguimos igual, seguimos peleándola, peleándola y lo más triste que muchas veces se llega a confrontar entre los mismos vecinos porque el agua va para un lado, el otro, el agua va para el otro y bueno, después también porque se toma esto como una parte política que no es política, la política tendría que ser cuando se acerca a la elección y todo lo demás, pero esto es un tema muy, muy grave para la, no solo para Santa Regina, para toda la zona como lo que está pasando, ¿no? Así que ojalá que esto tenga una solución lo antes posible, ¿no? Así es, Jorge, muy amable, muchas gracias por atendernos y bueno, y esperemos que se pueda solucionar esta salida hecha por los vecinos. Gracias, Gabriel, gracias por llamar como siempre y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, y igualmente para los amigos de Santa Regina, a través de Jorge Leani, de FM San José, contándonos lo que pasa en estos momentos. Acabamos de dar el comunicado que nos llegaba anoche y la bronca del caso de parte de Jorge Leani, que además de hacer la radio, bueno, es comerciante y es una de las personas que también se ha encargado de difundir todo lo que sucede en la localidad hace más de un año con la inundación.